El juzgado de transición, nosotros hicimos una denuncia por una serie de irregularidades, propiamente dicho, en operaciones que había efectuado el señor o el doctor Daniel Ojeda en el cuerpo de la señora. A raíz de esas operaciones, considero que había un montón de irregularidades en cómo se desarrollaron, incluso tuvo en riesgo la vida de ella. Nosotros presentamos toda la documentación que ella tenía en su poder, hicimos las presentaciones correspondientes. Nosotros en ese momento lo que queríamos, como sabíamos que el doctor no tenía patrimonio, porque no tenía nada a su nombre, lo que pretendíamos era una sanción penal y no un resarcimiento económico, por cuanto, como te digo, habíamos hecho las averiguaciones correspondientes y no tenía nada. ¿El cliente recibió amenazas posterior a la denuncia? Sí, sí, sí. Gracias.